A que trate él, casi haciendo docencia, porque también es un docente del fútbol, de explicarnos por qué vimos así un partido que duró 45 minutos y otro que duró otros 45 minutos y en buena hora con gran triunfo para Peñarol. Rulo, ¿cómo va? Aquí con Ricardo Aguilera, Cristina Rojas, Dante Luna, Jesús Conti te saluda. Un abrazo. Hola Jesús, buenas tardes. Bien, bien, acá tranquilo. Un gusto, como siempre, hablar con ustedes. Acá tranquilo ahora, pero ahí estabas bien nervioso, ¿no? Sí, 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 ahí. Bueno, tantas cosas para seguir corrigiendo que tenemos que estar atentos a todo. Bueno, hacé cuenta que sos nuestro profe. Explicanos lo que nosotros hemos visto, ¿no? No sé si has visto lo mismo vos. Claro, está muy bueno, está muy bueno siempre tener un punto de vista, que obviamente no tiene que coincidir siempre con todos. Claro, obvio. Hubo un partido en tres, se jugaron tres partidos en 90 minutos. Pero peor, Jesús decía que eran dos. Claro, claro, ¿por qué? Porque hasta el gol nosotros habíamos tenido una situación, a partir del gol comienza otro segundo partido, que a nosotros nos costó acomodarnos, cometimos una serie de errores consecutivos, que nos desacomodó, hasta que más o menos terminamos acomodándonos después de los 30 del primer tiempo. Bueno, para evacuar todas las dudas, Roberto Martín salió por una lesión en su isquiotibial izquierdo, por eso fue, bueno, decidimos, obviamente ya no podía seguir, nos pide el cambio. Bueno, el cambio de, que decidí la entrada de juvenil Santiago Sosa, mi lectura fue que él iba a hacer un desgaste propio por su edad y su intensidad que tiene para jugar, y que la íbamos a poder aprovechar en un segundo tiempo con Román Comas, que venía de un desgarro y no estaba para jugar no más de 30, 40 minutos. Bien. Entonces mi lectura era, desgasto con el juvenil, en el segundo tiempo termino de concretar la idea con Román. Nos salió muy bien, hay partidos que no sale nada de eso. Nada de eso. Y el segundo tiempo, eso es para evacuar dudas, y el segundo tiempo, bueno, bueno, porque el segundo tiempo no fue, que lo que yo he aprendido en este tiempo es que no podemos modificar tanto en 7, 8 minutos, solamente les dije que no eran superiores a ellos, que al contrario, un error nos hace estar otra vez abajo. Modifiqué, modifiqué el sistema que lo habíamos hecho en la semana, con tres centrales más la subida de Tomás por izquierda, que ha dado mucho rédito, y bueno, concretamos, se dio, se abrió rápido también que empatamos en el inicio, ¿no? Bueno, vinimos del segundo tiempo con un gol, así como ellos entraron con un gol en el primero. Sí, sí. Bueno, pero me parece que también quedó, perdón Ricardo, quedó, me parece, para mí, ¿no? Claro que el Bicentenario a veces es cierto, es un estadio que si no estás del todo bien, a lo mejor termina complicándote, pero también es cierto que te termina, hay veces regalando esos dos o tres segundos para que el jugador se recupere, y yo vi mucho de Peñarol en ese sentido, sobre todo en la última ráfaga, cuando los muchachos mendocinos se les vinieron con todo y demás, y en algunas medias mal paradas, diríamos, una cancha de estas dimensiones le permitió a la defensa volverse a acomodar, los jugadores llegaban y podían, bueno, volver a tener chances, creo que esto también ha quedado claro, ¿no? Bueno, es muy linda la pregunta, pero si no hubiera mostrado en el Bicentenario el centro de Tomás Esquiel, probablemente no haya ido preciso a Ortiz para que defina de la manera que lo hizo. Claro. Entonces, sí, sí, coincido totalmente con usted, pero también tenemos que hacer eso, ¿no? Sacar un centro en velocidad en un piso tan bueno como el Bicentenario, en otro lado no lo hubiéramos podido hacer. Por eso yo digo que el equipo tiene, funciona mucho mejor en el Bicentenario, pero bueno, una apreciación muy personal. Dale Aguilera porque lo interrumpí por segunda vez, perdón. No, no, y lo terminamos, y lo terminamos porque me gustaría, está muy linda esta pregunta. Y el tema, mire, cuando usted está 3 a 1 abajo, o voy por el segundo o me meten en el cuarto, y San Martín en su vida nunca había jugado con línea de 3. Y bueno, 3 a 1 abajo, la orden del técnico que estaba al lado gritando, fue subí, subí, quedamos ahí parados con línea de 3, vamos a descontar. Porque si ellos nos meten en un segundo gol, íbamos a terminar dentro del área, porque jugado por jugado o descuento o me mete el cuarto. Sí, sí. Es algo normal, que nosotros, el otro día en Juventud hicimos lo mismo. Sin descuidarnos atrás porque el equipo contra San Luis funcionó muy bien también. Yo digo que si hubiera mérito en fútbol, Peñarol debería tener mínimo 5 puntos más. Mínimo. Sí, Rulo, del partido en San Luis lo destacaban los colegas puntanos. Pero, sí, yo también me anticipé a Ricardo, está lento hoy. Yo aproveché, vi un poquito que me mandé, y aprovecho para saludarte, Dante, te habla. No, con respecto a lo de ayer, estás haciendo hincapié en lo del campo de juego. Tiene que ver esto con alguna intención que hubo la semana pasada en el análisis que se hacía de a pedido de la gente, por la comunidad, para acompañar al equipo, de que se vuelva a jugar en Chimbas. Sí, 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 nosotros también. Bueno, yo de hecho, a lo dirigente, el partido que jugamos con Ciudad Bolívar, el rival que enfrentamos en Ciudad Bolívar fue el peor contexto para nosotros. Les voy a explicar el por qué. Nosotros dimos más del 100% de nuestra capacidad contra Argentinos de Montemay. Tremendo desgaste. Y el segundo tiempo de Ferro fue algo increíble lo que corrieron los muchachos, donde dejaron todo. Y no estamos preparados para jugar en ocho días tres partidos, en donde nos estamos jugando cosas importantes. La idea mía fue jugar en el estadio de Peñarol. No hemos podido. Y en el peor contexto, que al minuto ya perdíamos 1-0. Claro, para colmo. No tuvimos la fuerza. Hablás de la cantidad de partidos. Hablás de la cantidad de partidos en pocos días. Y te sumo lo de Sosa, que vos hablabas de Sosa. El chico había jugado el viernes, ¿no? El viernes, claro. Un jugador que nosotros lo venimos siguiendo, lo hemos subido al federal. Es muy destacado en la liga local. El viernes lo fuimos a ver. El viernes anduvo muy bien. Y la verdad que lo felicité ayer delante de los muchachos, porque que entre un juvenil y de la manera que él lo hizo, la verdad que estoy muy feliz por él. Y esto también le tiene que servir a los juveniles que están en la lista y que están jugando en la local, que mañana puede subir otro. Mañana va a ser tenido en cuenta otro. Como ya lo es Bernal. Bernal, el volante central. Ya está trabajando con nosotros. Muy buen cinco, ¿eh? Es muy buen cinco. Y ya está. Y en cualquier momento, no le extrañe verlo Bernal. No era para meter a los juveniles el primer partido ni el segundo. Pero ya con el tiempo que están trabajando con nosotros, más los trabajos de los profes a la mañana en el gimnasio, hacemos los dobles turnos. Están amoldándose los juveniles. Y hay muy buenos jugadores. Como siempre, felicitar a la gente. Acabo de venir, de ver el trabajo ahí en Chimba, donde estaba la cuarta y la local, que estaba ahí. Lo fui a ver a ellos. Muy lindo. Da gusto verlo. La cantidad de jugadores que hay. Hay algo importante, Rulo, que es no solo pensar en lo que se está jugando hoy, que es salir del fondo. Exacto. Porque si se da una serie de partidos de rachas, viendo la distancia que hay con los puestos de clasificación, hasta allá podés pensar más en grande. Es que no estamos lejos. Claro. Cuando yo llegué, estábamos a 12 puntos. Estuvimos a 4, a 5, nos volvimos a... No a caer, porque empatamos 3 partidos consecutivos, ¿no? Claro. Pero tuvimos esa racha de no ganar. No es mala suerte. No, no, no es mala suerte. Justo cuando quedamos libres, ganaron. Y cuando nosotros debíamos ganar, no lo pudimos hacer. Entonces, se alejaron un poquito, pero ya volvimos a descontar. Y estamos a 8 puntitos nomás del cuarto. Claro. Estamos a 8 puntitos del cuarto. Y cuando antes te metían un gol y no había manera de levantarlo, hoy no. Hoy ya no existe eso en Peñarol. El grupo se lo ve muy bien, está fuerte, es compacto. Ante la adversidad se hizo fuerte. Lo de ayer fue algo increíble verlo a Peñarol. Yo no soy amigo del técnico de San Luis, pero cuando termina me dice, profe, no pueden estar como están. Pero bueno, estamos, y es lo que le digo a los muchachos, es una circunstancia que estemos acá. Para mí es una circunstancia. Cosas que solamente tiene el fútbol, Rulo, ¿no? Cosas que tiene el fútbol. Si fuera por mérito, Peñarol debería estar más arriba. Pero como no existe el mérito en esto, jamás un equipo va a ganar un mérito a cero. Claro. Bueno, estamos acá. Ayer yo le decía que, bueno, que para mí era emocional, porque se trabaja. Trabaja, bueno, la capacidad la tienen, que confíen en ellos, que tengan la fe. Y jugamos con un propósito ayer, que era ganarle a San Martín. Y el propósito lo cumplieron ante una adversidad. Fue una adversidad que comenzar nuevamente perdiendo. Claro. Por eso es muy meritorio el trabajo. No, en el arranque era más de lo mismo. Por lo menos dentro de lo que al momento, lo importante del partido, arrancar perdiéndolo inmediatamente. Y con un par de situaciones más que tuvo San Martín, me hubiera dado a pensar que se venía otra película de terror. Sí, 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 nos está costando. Mire que hacemos hincapié, lo trabajo, lo trabajamos. La línea de tres del segundo tiempo fue trabajada. Es más, estuve hasta el último momento en ponerla, en ponerla, con el buen movimiento de esquí por izquierda. Estamos trabajando en, usted decía del estadio, que hay distancias para cubrir, bueno, con movilidad y con estar posicionado, porque lo primero que debemos hacer es prevenir para curar es tarde. Bueno, estamos en ese proceso, ¿no? Sabés qué pasa, Rulo, también, que el equipo creo que la falencia pasa porque no entra, no sé si la palabra correcta es concentrado, pero como que le cuesta acomodarse. Y en esos cinco, diez minutos, es cuando el equipo, en estos últimos partidos, termina recibiendo el primer cachetazo. Claro, claro, claro. Y estamos, bueno, es algo que lo hablamos, lo trabajamos con los profes, estamos haciendo hincapié en eso. Se trabaja en todas las líneas, sí. Hay mejoras, sí. Y hay detalles que son los que nos están haciendo cometer estos errores, ¿no? Yo considero que es más individual que táctico. Y es lo que estamos haciendo hincapié, ¿no? En el tema, por ejemplo, de las distancias a cubrir entre los mismos defensores. Porque el escarman juntito, ahí nosotros tenemos que prevenir. Y se disimulan todas las falencias. Ya no somos un equipo abierto que nos agarran siempre mal parados. Ayer no tuvimos una contra donde los centrales corrían de atrás a los delanteros, los volantes corriendo desordenados. Por ejemplo, nunca lo vi al derecha corriendo de atrás a un rival. Jamás. Entonces eso es algo bueno. Son buenas señales. Claro, y en fútbol, en fútbol, es todo tiempo. No es que todo va rápido. Aparte te van agarrando la mano porque también nos van viendo nosotros. Pero nadie le agarró la mano a esquí ayer. Sí, fue un muy buen gol el de esquí. Muy buen gol. Claro, por ejemplo, nosotros, si usted recuerda, cuando yo era el técnico 9 de julio, jugaba con Preciosa, Martín Arce y Borche. Y el marcador de punta izquierda era el pelado Díaz, que lo liberábamos. Y nadie lo esperaba el pelado Díaz. Es lo que pasó ayer con Esquí. Nadie lo esperaba Esquí en el área. Nadie lo esperaba a Tomás que salga con tiempo, espacio y pelota. Y atacaba, porque a su vez tiene muy buena técnica y muy buena velocidad también. Rulo, nos consulta un oyente qué pasó con Pablo Costi. Bueno, el tema de Pablo, Pablo se sintió muy mal después del partido que perdimos con Ciudad Bolívar. Y bueno, Pablo, él decidió dar un paso al costado. A mí me hizo saber que estaba un poco cansado, un poco molesto por algunas situaciones. Pero no fue una decisión futbolística. Aprovecho, aprovecho esta oportunidad. Yo a Pablo nunca lo había dirigido. Pero sí lo pedí cuando ascendimos con Güeme y por un inconveniente personal mío no lo pude dirigir. Entonces, nunca lo había tenido. Desestimos ningún problema con él. Al contrario, excelente relación, hemos trabajado bien. Había sido una decisión de él que después, bueno, lo arregla con los directivos. No, no, en este aspecto no tenemos nada que ver nosotros. Bien, perfecto. Es una decisión de... Sí, claro, claro, no, no, no. Pablo entrenó hasta el día viernes con nosotros. Claro. Él nunca se lo dejó de lado, nada. No, 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 no. Al contrario, aprovecho porque... Bueno, mi esposa me hizo saber que había salido en un medio que era un problema personal, mala relación. Sí, hablaban mala relación contigo, después hablaban de malas cuestiones que están con el tema de los sueldos. Uno sabe que, a ver, no hay sueldos hoy en este país al día, esto es así. Pero bueno, también sabemos que los dirigentes lo están tratando de resolver. Pasan todos los clubes, no solamente en Peñarol, ¿no? El plantel cobró y va a cobrar en los próximos días otra vez. Desde que yo estoy acá, los muchachos han cobrado. No, aparte te conocemos, Rulo, y vos sabés que en esto uno sabe que vos sos el primer defensor de esto, ¿no? Porque si no, vos no podés exigir. Y yo fui jugador 21 años, siempre le digo ello. Y en el lugar que uno está, lo primero que tiene que hacer para exigir es estar medianamente bien. Bríndenle todo al jugador y después exíjanlo. Ahora, si no se le da nada, o medianamente nada, no le exijan, no está en derecho de exigir. Los muchachos han cobrado y están prontos a cobrar el próximo sueldo. Bárbaro. Bueno, Rulo, ¿qué se viene por delante en la semana? Bueno, trabajamos mañana por la mañana, el miércoles doble turno, jueves por la mañana y el viernes doble turno. Porque no hay competencia el fin de semana y recién volvemos a jugar el viernes, el fin de semana del 20. Se licencian los muchachos para ir a votar, imagino también, de paso. Sí, es muy probable, es muy probable. Es muy probable porque en la fecha libre no se licenció a nadie, trabajamos hasta el día, ese fin de semana liberamos el sábado, pero trabajamos el domingo a la mañana. Si van a ir a votar es otra cosa, pero pueden tomarse un par de días. Sí, sí, sí. La verdad que merecen un descanso porque el que está día a día ve el esfuerzo a los muchachos. Yo ayer le dije, yo ayer me saqué de la charla porque me saqué en el rol de técnico porque le digo, hoy no voy a hablar incluyéndome a mí. No salgan y gánenlo por ustedes, pero esta vez tiene que ser por ustedes. No piensen en más nadie que no sea por ustedes, porque realmente se lo merecen. El sábado compartimos un asado con el presidente, con gente allegada ahí. Estuvieron hasta las cuatro de la tarde los muchachos jugando al truco. Y yo lo miraba y decía, pero ¿por qué estamos en la situación que estamos de la manera que se esfuerzan? Hay una contracción al trabajo que es muy llamativa. Porque nos estamos reinventando constantemente. Porque usted viene de una derrota y al otro día te tenés que reinventar. Porque tenés que volver a arrancar. Y el fastidio no tiene que durar un rato porque si no, no vamos a arrancar nunca. Yo creo que lo han entendido porque el resultado está a la vista. La entrega es desmedida. Saco el partido de Ciudad Bolívar. Saco el partido de Ciudad Bolívar. Ellos tuvieron 14 días de descanso, viajaron en avión. Y nos agarraron a nosotros en un contexto que no era el adecuado. Los saco, el resto de los demás partidos hemos estado a la altura. Y ningún rival fue superior a estos muchachos que da gusto verlos trabajar. La verdad que el sábado pensaba eso mientras comien. Y el asado lo hicieron ellos. O sea, eso es muy bueno también. Habla bien de cómo están ellos, ¿no? Bueno, obviamente que los que no juegan no están contentos. Pero las decisiones que yo tomo son avaladas por los rendimientos. Nada más que por eso. Rulo, lo mejor. Un abrazo. Gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias. Siempre un gusto hablar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo a ustedes y a toda su audiencia. Igualmente. Saludos, saludos, saludos. Chao, chao. Buenas tardes. Hasta luego.